El joven Elmer Javier Betanco Gutiérrez, de 24 años de edad, jugador del equipo de fútbol FC Gutiérrez de la ciudad de Estelí, fue encontrado muerto en las aguas del río Isiquí, localidad ubicada a unos 20 kilómetros de distancia del casco urbano. Elmer había desaparecido el pasado domingo 28 de agosto en el sector de La Quinta, cuando sus amistades le perdieron de vista. El señor Saturnino Romero Flores, habitante de la zona, indicó que el cadáver fue encontrado en horas de la tarde de ayer jueves primero de septiembre. Por otra parte, don Luis Adolfo Rodríguez, padre de uno de los jugadores del FC Gutiérrez, lamentó la muerte del joven deportista. Jorge Luis Gutiérrez, director técnico del equipo deportivo, manifestó a Noticias ABC que Elmer jugaba como media punta en el club futbolístico. Además, lo recordó como un joven alegre. Elmer es un chaval muy alegre, sí, fregador, su lado de humildad, pues, que son pocos las personas que son así. El compañero, hoy compañero, para que una linda persona el chaval. Tenía planes de ir a ver a su madre hace como unos 15 días que me comentó él, pero no pudo. Según algunos pobladores, este caso les tiene sorprendidos, pues es el segundo que se registra en este año. Sí, o sea, de que la vida siempre ha sido peligrosa porque aquí han habido dos muertos, tal la muchacha de Ginoteca que la encontraban cerca de la quinta, que la mató este un chaval y ahora apareció este. Bueno, sinceramente, hemos estado pendientes, siempre trabajando con la Policía Nacional de mano a mano, pues, porque usted sabe que ya tengo tiempo de trabajar en la Policía Nacional, en información, y usted sabe que son informaciones y son cuestiones lamentables, pues, para sus familiares y para las comunidades, que esta carretera, usted sabe que el licor, sinceramente, usted sabe que él andaba con unos compañeros tomando, usted sabe que hacía las cosas. No se sabe, pues, cómo fue la situación. Preliminarmente se conoce que el médico forense determinó que el joven falleció producto de sumersión. Elmer Javier, era originario de la comunidad Lamina del Limón, municipio de Malpaisillo, en el departamento de León, pero residía en la ciudad de Estelí. Para Noticias ABC les informó José Enrique Ortega.